Música Música Que misterio, que misterio que tendrá Que tendrá el número 7 Que misterio, que misterio que tendrá Ufa, que tendrá el número 7 Que será, que será, que será Ay, investigo y nadie sabe la verdad Vamos, que será, que será, que será Investigo y nadie sabe la verdad Siete son Mercado capitales Siete son Día de la semana Siete son Flores de arco iris Siete son Sota de mi guitarra Que será, que será, que será Ufa, investigo y nadie sabe la verdad Ay, que será, que será, que será Investigo y nadie sabe la verdad Música Siete son Mercado capitales Siete son Las maravillas del mundo Siete son Las mujeres para uno Siete son Las flotas de mi guitarra Siete son Las vidas del gato Siete son La placa de Egipto Siete son Las parejas de Noé Siete son Los sueños del apocalipsis Siete son Las maravillas del universo Siete son Las palabras del sermón Que será, que será, que será Ay, investigo y nadie sabe la verdad Ufa Que será, que será, que será Ay, investigo y nadie sabe la verdad Música Siete son Música Música ¡Gracias!